Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.3 Caracterización de los ángulos correspondientes Ahora, para poder explicar este tema chicos y chicas Hay que tener presente de que si dos rectas paralelas son cortadas por unas rectas secantes Los ángulos correspondientes son iguales como pueden ver aquí en su pantalla Aquí nos está diciendo que dado que la recta L es paralela con la recta M Y es cortada por esta secante Quieren que determinemos el valor de X Sencillo Como ya sabemos de que los ángulos correspondientes son iguales Podemos decir nosotros entonces de que Este ángulo es correspondiente con este ángulo Y los dos son iguales ¿Y qué significa eso? Eso significa que en este caso este ángulo es correspondiente con este ángulo Y los dos son iguales Por lo tanto podemos decir nosotros que X es igual a cuánto? A 125 grados Así de fácil mi asistente Esa sería la respuesta y de esa forma estamos determinando el valor de X Ahora, en el literal B dice lo siguiente Tenemos la recta L y la recta M cortada por esta secante Donde nos vamos a dar cuenta chicos y chicas De que este ángulo Es igual con este ángulo ¿Y eso por qué? Por ser ángulo correspondiente ¿Y qué significa eso mi asistente? Eso significa entonces de que este ángulo Es igual con este ángulo Los dos son iguales por ser ángulo correspondiente Por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que X vale cuánto veamos Aquí lo tenemos Vale 45 grados Dicho de otra forma mi asistente Si este vale 45 grados también este vale 45 grados Por ser ángulo correspondiente Los dos son iguales Y esta sería la respuesta del literal B Ahora, en el literal C Como quieren que determinemos el valor de X No hay que perder de vista eso ¿verdad? Ahora Tenemos la recta L y la recta M cortada Por esta secante Donde se darán cuenta los chicos Que estas dos rectas son paralelas ¿Por qué razón? Por más que se prolongue Nunca se van a interceptar Por esa razón Son paralelas Igual que la que tenemos en el literal A Y en el literal B Ahora Y venimos nosotros Y vamos a decir nosotros Lo siguiente De que este ángulo Es igual con este Por ser ángulo correspondiente Los dos son iguales mi asistente ¿Qué significa eso? Eso significa de que Este ángulo Es igual con este también Por ser ángulo correspondiente Por esa razón son iguales Y eso significa de que Si este mide 62 grados También este mide 62 grados Por lo tanto El valor de X es 62 grados Y para terminar De explicar ya Lo que es esta temática Mi asistente Tenemos la recta L Y la recta M Cortada Por esta secante Donde Hay que tener presente Siempre chicos De que los ángulos Correspondientes Son iguales Que no se les olvide eso Ahora Y podemos decir nosotros De que Este ángulo Con este ángulo Son iguales Por ser ángulo Correspondiente ¿Y qué significa eso? Eso significa que También este ángulo Con este ángulo Son Iguales Porque son ángulo Correspondiente Lo que significa De que Si este vale O mide 95 grados También este mide 95 grados Por lo tanto Mi asistente Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí El valor de X Es 95 grados Y como pueden ver Pues chicos y chicas Hemos Utilizado Lo que es La caracterización De los ángulos Correspondiente Para poder contestar Cada uno De esos literales Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao